... Hermita, capilla, santuario O iglesia situada en un lugar alejado de las poblaciones Y dedicado al culto religioso Generalmente al cuidado de un ermitaño Cuando aparecen agrupadas se denominan eremitorio Frecuentemente rupestres y habitadas por anacoretas Dedicados a la oración y penitencia Al estilo de los padres del desierto del cristianismo Varios siglos han pasado por muchas de ellas Las huellas del tiempo han marcado signos de deterioro Construcciones impregnadas de vivencias emocionales Religiosas, místicas Y muchas veces festivas de la vida de las gentes que las circundan Todo ello ha configurado tradiciones Que se han mantenido a través de los siglos La Bancomunidad del Alto Palancia Con el apoyo del CERVEF y el Fondo Social Europeo Es protagonista de una iniciativa Que contribuirá a la puesta en valor de seis ermitas De esta comarca Esta iniciativa ha supuesto la creación De un taller de empleo dotado con 24 trabajadores Que se han ocupado del acondicionamiento Del entorno de estas ermitas El taller de empleo de la Ruta de las Hermitas Es un proyecto impulsado por la Bancomunidad del Alto Palancia Es un programa formativo subvencionado por el CERVEF Cuyo objetivo es la creación de una ruta ecoturística Que toma como referencia seis ermitas de la comarca Empieza la ruta en la ermita de San Antonio de Padua En Sob de Ferrer Pasa por Soneja En la ermita del Cristo de la Providencia La ermita de San Antonio de Padua En Castellobo La de Santa Bárbara en altura La de San Roque en Jérica Y la de San Roque en Viver En el programa han intervenido Que es un programa formativo Han intervenido 24 personas 10 alumnos de la especialidad de trabajadores forestales Y 10 alumnos de la especialidad de agentes de desarrollo turístico El taller de empleo ha dado la oportunidad De trabajar durante un año 24 personas Los 20 alumnos que forman parte del programa Dos monitores La administrativa del taller Y la directora del taller Los trabajos realizados por los alumnos del taller de empleo De la ruta de las ermitas De la especialidad de trabajadores forestales Han sido la adecuación de los entornos de las ermitas Que componen dicha ruta Dentro de esas labores Las principales han sido las de desbroce Poda Mampostería con piedra Y repoblación con especies autóctonas Otra parte de dicho taller Ha sido el enlace de todas estas ermitas Con las abundantes rutas de pequeño recorrido Que existen en la comarca Y también apoyándonos en la vía verde de Ojos Negros Que nos enlaza a las poblaciones de altura y jerica Y también apoyándonos en la vía verde de Ojos Negros Los alumnos de la especialidad de agentes de desarrollo turísticos Han sido los encargados de diseñar una guía turística De las seis ermitas que entran en nuestra ruta Así como de diseñar también un panel informativo de cada ermita Y un panel panorámico donde se señalan los lugares más característicos Que se ven desde la ermita En la guía incluimos, aparte de la historia de la ermita También la historia y los lugares más emblemáticos Que se pueden visitar en la población donde está situada cada ermita Aparte de la teoría que les hemos podido ofrecer Pues hemos hecho también prácticas Colaborando en el Día Nacional de las Vías Verdes Una visita guiada por la cartuja al Centro Excursionista de Valencia Hemos hecho prácticas en la Casilla Que es el Centro de Interpretación de la Dehesa En el Museo del Yeso de aquí de Soneja Y hemos colaborado y participado activamente En la Feria Agroalimentaria que organiza la Mancomunidad Que este año ha sido en Viver Este ha de ser un recorrido que nos conducirá a un viaje por el tiempo El pasado y el presente fundidos en estas piedras En estas construcciones Las tradiciones y sentimientos de los pueblos Que una vez más nos propone la Mancomunidad del Alto Palancio Iniciamos nuestro camino en uno de los seis pueblos Que contienen nuestras ermitas Todos ellos tienen aspectos en común de historia Costumbres, fiestas y economía En su origen fueron especialmente agrícolas y ganaderos Los corrales y casetas de piedra en los montes Nos hablan de un modo de vida totalmente vinculado a la tierra El aceite ha sido desde su elaboración artesanal Hasta su tratamiento de las actuales almázaras industriales Posiblemente el elemento alimenticio más representativo De la comarca por su extraordinaria calidad Sot de Ferrer Localidad con 484 habitantes atravesada por el río Palancia Limita con Segorbe, Soneja y Algar del Palancia Existe documentación que habla de al menos tres poblados en el periodo musulmán Si bien su origen cobra identidad Con la reconquista del rey Jaime I en 1245 Que la cede a Don Hurtado de Liori Familiar de los duques de Liria En pago a sus buenos servicios durante la campaña Este le dio el nombre Soto La iglesia de la Concepción del siglo XVIII Realizada en estilo neoclásico Se destaca sobre la población con sus dos torres En su interior hallamos el altar mayor Obra de Juan de Juanes Considerada una de las más importantes de la pintura renacentista valenciana La pintura es un óleo En la parte inferior la Inmaculada Rodeada de sus padres Y en la parte superior aparece Dios Junto a la iglesia el palacio de estilo gótico Con arquitectura ojival del siglo XVIII Un espectacular camino encalado Sobre el que se configura el calvario Nos conduce a la ermita de San Antonio Nos encontramos en Sodeferrer En la ermita de San Antonio de Padua Que data de 1681 Una de sus características más peculiares Es que su talla es de pronunciado estilo churrigueresco El calvario es una parte muy importante De la ermita y seña indiscutible de la población Y se realizó en 1801 El calvario consta de 15 estaciones Costeadas por sus vecinos Representando la pasión de Cristo El primer fin de semana de junio El santo es bajado a la población Para celebrar sus fiestas patronales El último fin de semana de junio El santo regresa a su ermita Subido por los mozos En una espectacular carrera La pattern Demasiado Cuídas Subido por los mozos Soneja, población de 1.525 habitantes, cuyo origen se remonta a muchos siglos atrás. Su nombre parece tener su origen en la tribu bereber de los Anaja, fundadora de la aljama de Soneja, surgida en torno al siglo XI en lo alto de la colina, donde hoy se halla la plaza de la iglesia. La mayor parte del término se encuentra en el valle del río Palancia, en las estribaciones de la Sierra Espadán. Destacable el campanario de la iglesia de San Miguel Arcángel, especialmente la campana de los cuartos, que siendo del año 1250 la convierte en la más antigua de la diócesis de Segordo y Castellón, y una de las tres más antiguas de la comunidad valenciana. El yeso, en Soneja, tiene una relevancia especial. Sus canteras eran ya famosas en el Imperio Romano. Su actividad ha sido y es de una gran importancia socioeconómica. El Museo del Yeso nos muestra todo su proceso de transformación. En su magnífico parque municipal, en su parte alta, encontramos la Ermita del Calvario, en honor al Cristo de la Providencia. Esta ermita está dedicada al Cristo de la Providencia. Durante la Primera Guerra Carlista se convirtió en un castillo de mediana defensa. Se le circundó de una muralla a 12 metros de la ermita, se le dio doble elevación y se le adosaron dos torreones. Está situada en lo alto del Calvario, actual parque municipal, rodeada de un bello paisaje. Desde aquí podemos admirar una panorámica de la población, teniendo como fondo la sierra.